¡Godzilla! Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Amigos, ya se ha estrenado Godzilla vs. Kong para todo público en cines y en HBO Max. Si ya viste la película en cines o si estás en Estados Unidos y tuviste la oportunidad de verla en HBO Max, por favor, coméntame qué tal te pareció. Pero si estás en Latinoamérica, España o cualquier otro país que no sea Estados Unidos si no la has podido ver en cines por tema de coronavirus. Yo saben, el COVID no deja ser nada. Por acá les dejo el link de mi video anterior donde les explico el paso a paso de cómo entrar a HBO Max desde Latinoamérica, España o cualquier otro país. La vida ha preocupado tanto por mí. Godzilla vs. Kong es una nueva película del Monster Burst que llega a enfrentar a dos de los titanes más queridos por todo el público. Efectivamente, se generaron miles de peleas, discusiones y memes en internet apoyando ya sea al Team Godzilla o al Team Kong. Como por ejemplo, tú no eres un rey, ni siquiera un monstruo. Y Kong dice, salva a Marta. ¿Por qué dijiste ese nombre? Literalmente tuvimos una buena redención hace ocho días con el Snyder Cut. ¿Quién gana? Godzilla es una bestia prehistórica mutada con armamento nuclear. Tiene regeneración, lanza rayos por la boca, resistente a una bomba atómica, desayuna radiación, mató a un monstruo alienígena de tres cabezas, puede emitir pulsaciones nucleares. Y Kong es chango. Amo los changuetos. Filtrado el final de Godzilla vs. Kong, sopa de macaco. Pobrecito, ¿por qué tiran tan duro a los bonitos? En Estados Unidos, Godzilla vs. Kong. En México, Godzilla vs. Kong. Argentina, Godzilla vs. Kong. En España, Jorge el Curiosete, liándola contra Serapia o la lagartija de Alejante. What the fuck. Team Godzilla con todos los dinosaurios que conocemos. Yoshi, también tenemos a Rex de Toy Story, tenemos a Reptar, a Barney. Contra el Team Kong, que nada más y nada menos tiene a Mojojo, tiene a Kong. También tiene a Donkey Kong de Mario y hasta el monito de los nubes. Pero a pesar de esta gran discusión que hubo durante meses, spoiler alert, recuerden que este es un video con spoilers, Godzilla fue el gran ganador de la batalla. Que lo siento, pero me encanta decir Godzilla, como dicen en inglés, Godzilla, Godzilla. Miren, yo siempre fui Team Godzilla, como no iba a ganar el Depredador Alpha con aliento atómico que se puede regenerar. Pero, 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 Kong se ganó mi corazón por su bondad, por su capacidad de aprender y de comunicarse con los humanos, por su ternura. Así que también fui muy feliz al ver la apariencia final que le dio Kong a Mecha Godzilla cuando Godzilla ya estaba súper cansado y no podía seguir. Para mí esto fue lo mejor de la película. Cada personaje tuvo su momento épico, su momento de grandeza. Pudimos ver las habilidades de ambos en furor y así notar por qué cada uno merecía ganar. Yo creo que tanto los fans de Godzilla como los de Kong sufrimos al ver todas esas golpizas que recibieron cada uno. Pero a la vez celebramos con todas las victorias épicas y las palizas que daban. No sé ustedes, pero yo no quería que ninguno de los dos terminara al final súper herido o lastimado. Yo no quería que ninguno terminara mal si quería que se enfrentaran. Pero de alguna u otra manera todos sabíamos que iban a terminar de best friends. De las mejores habilidades que vi en esta película fueron... Uno, la habilidad brutal de Godzilla bajo el agua. Todos sabemos que allí Kong no tenía ningún chance y casi se ahoga. Ese momento creo que fue desesperante para todos. La habilidad y agilidad de Kong para trepar por los edificios y sorprender a Godzilla desde el aire. Eso sí que estuvo brutal. El momento en que Kong agarra a Godzilla de la boca y empieza a separarle la mandíbula a punto de rasgársela. También la amenaza de Godzilla al clavarle las garras a Kong tan violentamente. Y también la capacidad de Kong para alzar a Mecha Godzilla y separarlo en pedazos. Súper genial. Y es que hablando de Mecha Godzilla, esta película tomó la fórmula que se ha ido implementando en los últimos años de enfrentar a personajes importantes para el público. La típica fórmula Marta de Batman vs Superman. Donde los enfrentados tienen que unirse finalmente para derrotar a una fuerza mayor. Y yo creo que de alguna u otra manera todos lo veíamos venir. Me alegra mucho que si nos hayan dado un verdadero ganador. Alguien que de verdad se viera que era superior en combate, en habilidades y así. Pero igualmente me gustó que el otro personaje, en este caso Kong, no se haya doblegado ante Godzilla. Sino que al contrario lo respeta porque ya conoce su poder. Pero Kong sigue teniendo su estatus y su potencial. Esta es una película que nos deja con ganas de ver a estos dos personajes más seguido. Uniendo sus fuerzas incluso para combatir cosas mayores. Pero también nos deja con ganas de ver más titanes y de monstruos que se unan a Godzilla y a Kong para crear una especie de liga de los monstruos. Chiste malo. No hay nada que criticar de Godzilla y de Kong. Pero sí que podemos hablar de los personajes humanos. De las cosas que menos me gustaron de esta película fueron las actuaciones exageradas. O más bien las personalidades exageradas de ciertos personajes como por ejemplo. Bernie quien tenía el podcast y estaba infiltrado en la compañía Apex. Pretendía ser el chistoso de la película pero finalmente terminó fastidiando un poco. El personaje de Isa González. Yo amo a Isa González. O sea me encanta como actriz. Pero en esta película era la típica niña rica, asquienta y mala persona que termina muerta. Pero no hay mucha profundidad en su historia. Ni en la relación con su papá. Ni siquiera interactúan en la película. El padre de Millie Bobby Brown, Mark, vuelve a aparecer en esta película pero no confía en Godzilla. Cuando en la película anterior, Godzilla Rey de los Monstruos, ya había quedado claro que Godzilla era bueno. Ya habían hecho las paces por así decirlo. Ren Serizawa quien controlaba a Mecha Godzilla se supone que es el hijo del Dr. Serizawa quien amaba a Godzilla. Y lo pudimos ver en las películas anteriores donde nos muestran como justamente este doctor se sacrificó por Godzilla. Pero acá su hijo quiere destruir a Godzilla y nunca explican el por qué. Siento yo que en las historias de monstruos, de catástrofe, siempre lo que menos encaja, lo que menos cuadra son las tramas de los personajes humanos. Pero menos mal, esos pequeños detalles no opacan la película. Pues las escenas de acción y los combates son tan épicos. Que finalmente lo que termina importando es la interacción entre Godzilla y Kong. Pero entonces ahora, ¿qué se viene para el futuro? La verdad es que no dejaron ninguna escena post-creditos así que no hay mucho que teorizar. Además que la película termina de una forma muy clara. Kong ahora encontró su nuevo hogar, el núcleo de la Tierra. Y Godzilla también se va a seguir nadando por las profundidades del mar. Aunque pobrecito, si nos acordamos, él ya no tiene casa porque se la destruyeron en la última película. ¿Dónde estará durmiendo? Pero si esta película termina siendo un éxito para Warner, no se extrañen si en el futuro vemos primero a Godzilla enfrentarse a monstruos más poderosos de su universo. Como por ejemplo a Space Godzilla y a Destroyah. O dos, veamos a nuevos titanes surgir del núcleo de la Tierra y enfrentarse a Kong o a Godzilla en futuras películas. Lo que solo les diré es que disfruté la película. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero es una gran película de ciencia ficción para todos los amantes de los monstruos o incluso de las películas clásicas de Godzilla. Y hay mucha más redención para Kong de sus películas anteriores. Recuerda que si por casualidad no has visto la película Godzilla vs Kong y ya quieres verla en HBO Max, por aquí abajo te dejo el link de mi video anterior. Donde puedes saber cómo entrará HBO Max paso a paso desde aquí, desde Latinoamérica o desde España o desde cualquier otro país. Tampoco olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Cada día somos más amigos, gracias a todos por su apoyo. Vamos a llegar a esa meta del millón, metas grandes como Godzilla y como Kong. Recuerden que me encuentran en todas mis redes sociales como AndrewGeek y que como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!